¿Te dijeron qué premio era? ¿De cuánto? No. ¿Eh? ¿De qué? ¿Qué te dijeron? No me dijeron nada. ¿No te dijeron nada? No. Voy a explicarte una cosa. Hay veces que nosotros, a ver, para que la gente nos ve y eso, exageramos un poquito. Tú no te vas a poner bravo si es menos, ¿no? No. Vamos a hacer una cosa. Indira tiene para ti el premio. Ahí está. Yo quiero que tú lo abras. Aquí están. Ese es el premio. Univista. Ese es el premio Univista. Ábrelo para que el público lo vea. Sí, para que quede. Ábrelo, sí. Tienes que abrirlo para que el público lo vea, porque a nosotros nos gusta quedar bien, que todo esté bien. Ok. A ver. Ahí hay. Mil dólares. Cortesía de Univista TV para ti. Pero bueno, ahí estamos como a la mitad del camino, ¿no? Porque gracias a la cortesía de Art Entertainment y Kiki Munza, hay mil dólares más. Son dos mil. Pero ¿quién tiene esos mil dólares guardados? ¿Quién tú crees que tenga guardados esos mil dólares para ti? Ay, Dios mío. No sé. Ay, Dios mío. Ya se me hará. Y Pólito tiene el dinero. ¡Eso es la gente! 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 ¡Tómate una pastillita, tú ves! ¡Ay, qué estás haciendo! ¡Y ahora qué está pasando! ¡Oye! ¡Suelta el billetico, muchacho! ¡Venga, venga! Oye, ¿qué jugadores son? ¡Oye! ¡Qué jugadores son! ¡Qué jugadores son! Dale. Mira, mijito, no te dejes llevar por esta gente que son unos jugadores carajos. Estos son dineritos que ellos hacen para hacer show. Sí, está bien. Sí, está bien. Son dinero de verdad, papito. Mira. Oye. 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 Esos son de mentira. Papi. Esos son dinero de juguete. Papi. De juguete. Eso es mentira, papá. ¿Eh? ¿Eh? Eso son dinero de juguete. ¿No lo ha visto? Tarucho. Tarucho, ya ha visto que ustedes rompen el dinero. Esos son dinero de juguete comprado en mamazón. Eso no son dinero. ¿Eh? ¿No son de verdad? ¿No son de verdad hechos? ¿Cómo es bien? ¿Cómo es bien? ¿Tú estás loco? Pero yo pensé que eran de juguete. ¿Qué es loco? Espérate. Muchacho, guarda eso ahí. Guarda eso ahí. Búscame el escote. Búscame el escote para pegarlo. Ay, adoro. Coño, pero como el otro día ustedes jugaban. Ustedes jugaban que se rompía el dinero de amas. Muchacho, ¿cuándo rompiste? Muchacho, no sigas rompiendo para nada. Ahí es como 60 dólares. ¿Cuánto hay ahí, mijo? Espérate, espérate un momento. ¿No estás rucho? Serás verraco. ¿Estás rucho? Oye, mijo, coge, mira. No rompo uno más. ¿Qué fue lo que te rompió? ¿Eh? Fueron cuatro, fueron cuatro. Te rucho, efectivamente. Fueron cuatro. Oye, de esta. Se va a seguir rompiendo. Andy, recoge eso. ¿Eh? Recoge eso, Andy. A ver cuánto rompimos, ¿verdad? Es que yo pensé que era de juguete. Mira, a ver, mijo, hay uno ahí. Yo he visto que ustedes... Ahí hay dos. Estos eran los juguetes. Tres, ¿no? Mira, ya sé que es cómico como los almas. Tres, tres. Tres, 60. Miren. Ey, 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 está bien. Yo, aguántate eso ahí. Ay, yo. 60. Verraco, rompiste billete, ¿verdad? Eso lo dio. ¿Eh? Coño, pero aquí yo siempre he visto. Vamos, Costi, vengo. Vamos, Univista. Te voy a matar, hipólico. Te voy a matar. Te voy a matar.